de la semana por el Ministerio de Ambiente, el segundo periodo de lluvia se sentirá con mayor intensidad en el país, en las regiones del Caribe, Andino y Pacífica, en los sectores del pie de Montellanero y el sur de la Amazonía. La ministra de Ambiente, Susana Muammar, recordó que las precipitaciones de las próximas semanas estarán por encima del promedio normal, porque Colombia está bajo la influencia del fenómeno de la niña. Ante este panorama, las autoridades estarán más vigilantes de los afrentes de la cuenca de los ríos Magdalena-Cauca, de los ríos de la región Pacífica y de los que descienden del pie de monte del Meta, Caquetá y Putumán. Las autoridades capturaron a tres personas en la vereda Vile del municipio de Venadillo, en el norte del departamento del Tolima, cuando se encontraban extrayendo oro de manera ilegal. Después de varias denuncias de la comunidad, uniformados del Ejército Nacional, de la Policía, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Corto Lima, llegaron a orillas del río Venadillo, donde los capturados estaban realizando la actividad ilegal. Olga Lucía Alfonso, directora de Corto Lima, informó que además de las capturas, se decomisaron varios elementos y maquinaria utilizada para la extracción ilícita que afecta los recursos naturales. En medio de una operación, el Ejército Nacional logró ubicar y destruir de manera controlada un depósito ilegal de explosivos en la vereda El Pacífico, el corregimiento de Alto Bonito, en el Cairo, al norte del Valle del Cauca. Según informaron las autoridades, los explosivos pertenecían a la narcoguerrilla del ELN y serían utilizados para atentar contra la fuerza pública y la población en el Valle del Cauca. En el depósito había 105 kilogramos de material explosivo con características similares al ANFO, 31 barreras de explosivos de tipo Indujel, 31 artefactos explosivos improvisados, 430 metros de cordón detonante, 130 metros al parecer de Mechalenta y tres banderas alusivas al ELN. De acuerdo con cifras entregadas este fin de semana por la Secretaría de Salud del Departamento del Huila, desde el primero de enero de 2022 se han presentado más de 340 casos de desnutrición en niños entre los 0 y los 5 años de edad. Los municipios en los que se registran más casos de desnutrición infantil son Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. La entidad también informó que a los casos de desnutrición se suman dos fallecimientos por causas asociadas a este padecimiento. Un bebé de siete meses murió en el municipio de Rivera y otro de dos meses en el municipio de Iquipo.